Bueno, se está trabajando en tiempo y forma, como estaba previsto. La obra de la repavimentación de la ruta 147, ruta nacional 147, que va a partir de la rotonda de pescadores, aquí cerquita de la ciudad de San Luis, y llega hasta la Chañarienta, y confluye ahí con la 20. Va en un avance que supera el 80%. Los trabajos están previstos que se finalicen para fines de abril, principio de mayo. Trata de una repavimentación total con concreto asfáltico de 5 centímetros, pero también incluye la ampliación de las banquinas a 3 metros, señalización vertical, señalización horizontal. Se va a dotar al puesto de control de cargas de pesos y dimensiones que tenemos para controlar que no haya exceso de peso. Se va a dotar de una balanza dinámica para que los camiones pasen y con unos sensores se detecten los presuntos infractores a la ley de tránsito. Y aquellos que tengan presumiblemente un exceso de carga, los pesemos. Entonces vamos a dinamizar mucho también esa situación del control de pesos y dimensiones. También se van a colocar barandas en las zonas críticas de curvas, alcantarillas. O sea que realmente es una obra que va a ser completa y que le va a dar una transitabilidad excelente a la ruta 147 de Camino a San Juan. Nosotros ahí en Los Saladitos tenemos un puesto de control de pesos y dimensiones que trabaja desde hace muchos años, 24 horas todos los días, de lunes a viernes. Y lo que vamos a dotar es de un sistema moderno de preselección. Es decir, ahora el sistema hace que nosotros pesemos todos los camiones. O en el futuro vamos a colocar estas balanzas dinámicas que van a hacer una preselección de esos camiones y van a presumir qué camiones están con exceso y cuáles no. Entonces el que está claramente a través de esos sensores en regla va a pasar y no va a ser necesario que nosotros lo paremos. Y el que presumiblemente venga con exceso va a ser parado y controlado en su peso y multado. O bueno, se le hablarán las actas que corresponden. Como venimos trabajando. Es dotar de tecnología a la balanza al puesto que nosotros ya tenemos y con el cual estamos trabajando desde hace bastante. Jorge, ¿hace cuánto que no se realiza un trabajo de esta enredadura? Aproximadamente 7 años. Había lugares en la ruta en donde había baches muy significativos. De hecho, todavía persisten algunos. Estamos bachando ya cerca de la Chenarienta y estamos casi a 20 kilómetros llegando con la carpeta asfáltica a la Chenarienta. O sea, la obra termina en la Chenarienta. A partir de ahí comienza otra obra o hay otra obra que está en marcha que también es de una carpeta con concreto asfáltico que es la ruta 20, que también estamos en obra en esa ruta. Es decir, ¿qué? ¿Reponderante el trabajo nacional? Mire, del lado de San Juan se terminó una obra hace poquito y nosotros en algunos meses más vamos a terminar también toda la repavimentación desde la rotonda de pescadores hasta el límite con la provincia de San Juan. Todo eso va a quedar absolutamente nuevo. Obviamente trabajo para mucha gente de San Luis porque las empresas toman mano de obra de distinto índole. O sea, se necesitan reparaciones, se necesitan repuestos, se necesitan áridos y todos esos materiales son de producción local. Así que la verdad que, claro, las obras viales son grandes dinamizadoras de la economía. Tenemos prácticamente las empresas más grandes que tienen que ver con San Luis. Están Alquimac, Robela Carranza, Green, una empresa de San Juan Mapal. O sea, todas las empresas que han tomado las obras, que las han ganado a través de las licitaciones nacionales que se hacen en Casa Central están relacionadas con el ámbito local. En la ruta 147 se suma a la de la 146 que repavimentamos y terminamos el año pasado. O sea, la obra es de las dos rutas, de la 146 y de la 147 y la inversión estimada es de unos 500 millones de pesos. Pero lo más importante acá es la cantidad de obras que estamos teniendo y todas en simultáneo. Así como terminamos la 146 y trabajamos sobre la 147, también estamos trabajando en la 20, desde el límite con San Juan hasta Luján, Luján-Quines y Quines en la 79 también la vamos a repavimentar hasta el límite con la provincia de La Rioja. El puente sobre el río Quines, que es un puente bastante importante para nosotros porque fue el puente que se llevó el agua en el 2015, está muy bien la obra en cuanto a los tiempos y estaría finalizando a fines de abril. Así que estaremos reanudando el tránsito normal a partir de fines de abril, principios de mayo. Lo que quiero destacar es que de alguna manera el proyecto ha escuchado la naturaleza. En el 2015 hubo una crece muy significativa, entonces a la hora de proyectar un nuevo puente, que se llevó el puente obviamente, a la hora de proyectar el nuevo puente, lo dotamos de una capacidad mayor, tanto en lo estructural como en la capacidad de servicio. Va a ser un puente iluminado, tiene 120 metros de largo, el puente anterior tenía 69 metros de largo, o sea que es un puente mucho más largo, con fundaciones mucho más profundas, más alto para que pase un mayor caudal de agua y con estructuras más firmes, más ancho, para dotarlo de mayor seguridad. O sea que es un puente que es muy, pero muy superador al puente anterior. También, y en el marco de las dificultades que tuvimos en el 2015 y que estamos dando solución, a fin del año pasado terminamos la reparación del puente sobre el río de los Corrales, que usted habrá visto alguna foto alguna vez, que quedó muy deteriorado, seriamente comprometido en su estructura, ya lo pudimos reparar y el puente está absolutamente rehabilitado y estamos próximos, en unas tres semanas, a finalizar la reparación sobre el puente de San Francisco, en la ruta 146, cerca de la localidad de Leandro de Nealem. Así que bueno, ahí estamos dando solución y con muchísimo, muchísimo trabajo. Y en el sur, también tenemos que recordar, tenemos la obra de la repavimentación de la 188, de la ruta nacional de 188, entre la localidad de Unión y Quetrequén, en la provincia de La Pampa. Todas las rutas nacionales de la provincia de San Luis van a ser repavimentadas, están siendo repavimentadas y prácticamente a fin de año vamos a tener todas las rutas repavimentadas. Efectivamente, el trabajo nuestro es bastante especial, bastante específico, hay que llevar adelante obras, hay que realizar proyectos viales, por lo tanto la parte técnica y profesional de muchísima especialización es fundamental. Y aquí en San Luis contamos con los profesionales que están a la altura de las circunstancias y por eso los resultados que tenemos en esta provincia. También hacemos el mantenimiento de algunas rutas por administración. La 146 Sur y la variante 146 que está cerquita de la ciudad y la 146 Sur que va hacia Mendoza, que pasa por la horqueta, la mantenemos por administración hasta Montecomán. ¿Qué significa por administración? Que es nuestra propia gente, la que corta el pasto, la que repara las banquinas, la que hace el bacheo, hemos hecho hasta tratamientos de microaglomerado o lechadas asfálticas para proteger el camino, o sea que cuando recorran esa ruta sepan que la trabajamos con las propias manos de nuestros empleados, con nuestros propios equipos. Hacemos lo mismo con la ruta 20 desde Quines hasta Villa Dolores y la 148 desde Villa Dolores hasta el límite, que también estamos con obras allí. ¿Siempre se vino realizando de esta forma o hubo un remonte en esta gestión concretamente? Bueno, los trabajos no se venían realizando, las obras no salían y estuvieron aproximadamente 6, 7 años sin salir obras para San Luis. La misma obra de la Ruta 7 estaba muy detenida y a partir de la nueva gestión realmente se reavivaron las inversiones y se llevó adelante toda esta obra que la verdad que es espectacular y a nosotros nos tiene muy entusiasmados como pertenecientes a una repartición que la verdad que estamos muy orgullosos de todo lo que está haciendo y todo lo que llega a la comunidad. Son obras que se ven, que la gente las ve y la verdad que estamos muy contentos. Me parece que hoy Vialidad Nacional en la Argentina tiene una gran energía y nosotros estamos acompañando desde nuestro esfuerzo. El tránsito requiere esto, requiere, si usted quiere, federalismo, de que todas las rutas estén en condiciones. Me parece que ese es nuestro fuerte, poder estar en todos lados. Nos da mucho gusto poder tener obras en toda la provincia, en el sur, en el norte, dando las soluciones que corresponden. No es que tengamos una obra que le pongamos algún privilegio. Creo que es muy importante la 147, es muy importante el puente de Quines, es muy importante la 188, es muy importante haber terminado la 7 o estar terminándola. Me parece que en realidad la riqueza pasa por esto, que las obras lleguen a cada rincón de la provincia.